La ley de la RTVA establece que entre sus funciones de comunicación e información se encuentra contribuir a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía. Contempla impulsar el conocimiento de los principios constitucionales y de los contenidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, como expresión de su identidad. Por todo ello, específicamente el 28 de febrero, Día de Andalucía, Canal Sur se volcó en destacar todo lo referido a esta celebración. Ese día se retransmitieron tanto en radio como televisión y la plataforma Canal Sur Más los dos actos institucionales más significativos. Uno de ellos, en el Parlamento Andaluz, contempla la izada de la bandera blanca y verde con el discurso de su presidente. Después, desde el Teatro de la Mestranza se retransmitió el acto de entrega de las medallas de Andalucía, las Manuel Clavero Arrévalo y los títulos de hijo e hija predilectas, con múltiples entrevistas a premiados y asistentes. Los informativos resumieron y destacaron todo ello, así como otras celebraciones de diversos lugares de la comunidad, como hizo especialmente Andalucía Directo. También hubo referencias en el resto de programas como La Tarde Aquí, Ahora y Cometelo, o los correspondientes de la radio. Igualmente, se diseñaron promociones especiales para destacar esta efeméride y se apoyó en redes sociales. Como colofón especial en Prime Time se emitió la gala que bajo el título Tierra de 28 F arrancó con el himno de Andalucía cantado por Pastora Soled e incluyó actuaciones musicales de primer nivel, varias de ellas con referencias a personalidades andaluzas como Lorca y Picasso. Todo ello acompañado de diversos vídeos que mostraban la cultura y el paisaje andaluz. Todos los medios para destacar un día tan señalado para Andalucía y como fruto Canal Sur fue líder de audiencia y consiguió su mejor resultado de los últimos nueve años, con casi un 15% de Sare. La Carta de Servicio Público de la RTVA contempla que los programas y servicios de carácter informativo atenderán a todos los grandes acontecimientos de la vida democrática, social, institucional, política y económica de Andalucía, en su diversidad territorial.